Esta actividad tiene que ver en representar el día en todas las terminales de la provincia. Es importante saber los números de contacto de denuncia, a dónde se tiene que recurrir, así que bueno, vamos a estar unas horas por la mañana haciendo información, con folletería, hablando con las personas que vienen de viaje, así que ese es el objetivo fundamental de la actividad. La situación actual en cuanto al delito de la trata se ha ido modificando con la cuestión de la virtualidad que estamos padeciendo prácticamente casi en el último tiempo por el tema de la pandemia, lo cual ha cambiado que las características del delito se hayan modificado también porque anteriormente estas características tenían cierto desarrollo, que había lugares específicos de captación y lugares específicos de acogimiento. Ahora con la virtualidad ya no hay fronteras, cualquier provincia puede llegar a ser captación o acogimiento. Así que estamos como tratando de ver con la línea 145, que es donde entran las denuncias, cómo se va modificando el delito y cuál es el camino que va siguiendo. Estamos arrancando con todo lo que tiene que ver esta semana muy significativa para aquellas que estamos en esta lucha, que la verdad que cada día es más luchar contra un sistema donde reina el prosenitismo, se nos hace a veces a las orgas cada vez un poco más difíciles, donde realmente no existen las políticas públicas, ni siquiera los compromisos de cada gobierno, entonces es como que necesitamos hacer mucho, mucho, mucho territorio. Me gustaría que acompañemos más este tipo de cosas. Cada día desaparece una niña, un adolescente y siempre miramos para el costado. Cuando yo digo la palabra empatía no es solamente una palabra bonita que todo el mundo la dice, pero que nadie la usa en los hechos. No podés estar con miedo, vivir en una sociedad con miedo que si tu nena o tu adolescente sale a la calle, no sabés si va a volver, es horrible.